La máquina celeste de Cruz Azul se mantiene invicta en la cancha del Estadio Azteca, sin embargo en esta ocasión solo le alcanzó para empatar dos goles por dos con los roquinegros del Atlas en partido correspondiente a la Copa MX. La máquina se fue al frente en el marcador gracias a las anotaciones de Milton Caraglio y Roberto Alvarado, sin embargo los zorros empataron por medio de Octavio Rivero, quien anotó en un par de ocasiones. Tengo calma, tengo tranquilidad en este momento y en definitiva continúo con mi fe intacta de este grupo de jugadores que en cada uno de los partidos se me llevan entregando bastante bien, luchan, pelean, hoy no fue la excepción ante el equipo que venía bastante bien, con grandes resultados y hoy se meten a la cancha con gran personalidad y no han sacado un resultado bueno para nosotros. Sí, sí, de hecho tenemos al vestido y todos lo que queríamos es ganar, hoy podemos dar un paso importante para la clasificación también de la Copa, pero al final nos vamos con un punto y lo mismo vamos a decir, pero nos vamos con esa sensación de que no pudimos desarrollar lo que venía desarrollando y bueno, al final es un empate y entonces tenemos que ir para adelante y cambiar lo que hacer para la liga. Sí, mira que nosotros realmente no hemos jugado bien pero nunca se nos han dado los resultados como los queremos, el equipo sigue dando buenos partidos, obviamente también seguimos cometiendo errores que nos están costando goles, tenemos que mejorar en esa parte y queremos obviamente estar peleando al final. Lo bueno es que enojamos cuando empatamos, entonces ese es un indicio muy bueno que tiene el equipo, que tiene el grupo, entonces siempre quiere ganar y hay que aprender a jugar los partidos, ser inteligente, ganamos dos a cero y no podemos terminar dos a dos. Puerto Moreno Radio, Juan Romero.